Pelito, pelito, voilà El cuarto de Geraldo Este Geraldo ¿Qué es ese Geraldo? ¿Qué es ese Geraldo? ¿Qué es ese Geraldo? ¿Qué es ese Geraldo? El cuarto de Andrés 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 este perro ahí todo fue volumen este de Betty ok se close entre la ropa y ahora me voy a salir para afuera para firmar afuera esta es la primera parte de afuera